Desde hoy no tirarás la cáscara de sandía, haz esta increíble y deliciosa receta. Para iniciar con nuestra receta, necesitaremos un trozo de sandía, este lo cortaremos en trozos más pequeños, y así es como nos debe de quedar. El siguiente paso es retirar la pulpa de la sandía, ya que no la utilizaremos en esta receta. Ahora lo que haremos con la cáscara es quitar la parte verde, así como yo lo estoy haciendo, luego vamos a cortarlo en cubitos más pequeños. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Luz Estela desde Colombia, Agustín González desde Perú y Roberto Rodríguez desde Venezuela. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora pasamos a agregar la sandía en una cacerola. Aquí también agregaremos la ralladura de un limón y agregaremos el jugo de un limón. Ahora agregaré una taza de azúcar o 150 gramos, y con una espátula lo removeremos bien por unos segundos, hasta mezclar bien todos los ingredientes. Aprovecha este momento y dime de qué ciudad nos estás viendo para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Vamos a taparlo y dejarlo reposar por 10 minutos. Ya ha pasado este tiempo, así debe quedar que el azúcar se haya derretido por completo. Pasaremos a llevar la cacerola a la estufa, aquí le agregaré dos ramitas de canela, también le agregaré una taza de agua, y vamos a taparlo y dejarlo cocinar por 30 o 40 minutos a fuego lento. Una vez pasado este tiempo, nuestra receta está lista. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, me gusta la sandía, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Hemos preparado un delicioso dulce con la cáscara de sandía. Luego de ver esta receta, estoy bien segura de que no la tirarás más. Te invito a preparar esta receta en casa a tu familia, le gustará mucho el resultado. También puedes conservarlo en el refrigerador y durará hasta 3 meses. Espero que lo realicen en casa, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor y activar la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un saludo a todos, esperando que sea de su agrado la receta del día de mañana. No olviden visitar el perfil de la página todos los días para que puedan ver nuestras recetas. Receta